Buen día. Leer es como atrapar estrellas en la lluvia a Méndez. Buenas tardes. Bienvenido a todos. Iniciamos el coloquio Zoom de agosto con dos connotadas damas y autoras. Flor María Muñoz Bañales y Sara Bazán. Bienvenidas. Este evento, este coloquio Zoom, es organizado por el Círculo Milenium de Siembra de Lectores. Seguidamente le damos la palabra y el mensaje a nuestra fundadora, Romero Itapia. Adelante, Romero. Buenas tardes. Los miembros del Círculo de Lectura Milenium, Siembra de Lectores, les da la bienvenida a las invitadas de esta. Para mí es una gala. Flor María Bañales, Sara Bazán. Flor María pertenece a la distinción que nos hace ella, es llevar la literatura panameña a toda la Unión Europea. Por eso que la hemos incluido en la estructura de Siembra de Lectores. Siembra de Lectores es un programa sociocultural a nivel global, coordinado a nivel internacional. Incluso tenemos un coordinador de varios países que reside en Canadá, Ricardo Kumistapia. Tenemos actualmente 372 círculos presenciales y uno virtual con 3.999 activos. Había 6.000 y ellos suprimieron a todo aquel que no participaba por lo menos en un mes. Por eso que estos 4.000 casi son personas, miembros activos que publican y comentan las lecturas. Tanto Sara como Flor María son autoras del libro Un Testimonio con Cedes Cotodoro. Glamour en todas las circunstancias. Así es que la bienvenida y encantada de recibirlas en la plataforma de Siembra de Lectores. Gracias, Monsa. Nuestro eterno agradecimiento a Rosmery porque si Rosmery no hubiéramos podido llevar 14 años de Siembra de Lectores en Aguadunce, realmente su apoyo para el grupo ha sido excepcional y con ello hemos podido avanzar y sembrar lecturas. Queremos destacar aquí una figura de las letras panameñas, Salvador Menina Barahona, le damos la cordia bienvenida. Salvador es el editor de las obras de estas destacadas autoras, Sara Bazán y Flor María Bañales. Gracias, Salvador, por acompañarnos. Seguidamente tenemos aquí la biografía de Flor María Muñoz Bañales. Por la doctora Lilia Córdoba, lectora Milenium. Muy buenas tardes. Flor María Muñoz Bañales, nacida un 6 de enero en Puebla, México, cuyas raíces son vasco-españolas. Ella creció en la ciudad de Panamá, es hija del especialista en otorrinolaringología, el doctor Rolando Muñoz Cerrut y de la mexicana española Rosa María Bañales. Cursó estudios en administración de empresas en Tulane University, en New Orleans y en Florida State University. Nuestra escritora es políglota, maneja a perfección el español, el inglés y el francés. Y está casada con el jurista, escritor y experto en heráldica, el conde Pascal Gambracio Díaz-Iux. En cuanto a su experiencia profesional, inició con el gobierno de los Estados Unidos de América. Ella salió de Panamá en 1988, un año antes de la invasión. Continuó su carrera en diferentes localizaciones del globo terráqueo, en lugares tan exóticos como Papúa, Nueva Guinea, en Djibouti, en Martinique, entre otros. Pero desde mediados del 2008, hizo de Francia su residencia principal. Le encanta la música, es una mujer alegre. Le gusta la música electrónica, como mencioné en su libro, le encanta Depeche Mode y Placebo. Ha participado en diferentes grupos sociales de interés enfocados en la cultura, en la literatura y en la música. Participó en el International Inner Wheel Club, donde ocupó la presidencia. También es miembro del Women's International Club of Paris. Es dama comendadora de la Orden Eagle of Georgia, de la Orden Dinástica de Tiflis, Georgia. Dama de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, en Francia. Asimismo, es promotora de Patrimonio Cultural Hispanoamericano dentro de literatura hispanoamericana en París. Y es organizadora de un sinfín de conferencias sobre indumentarias panameñas. Y en estas también fue presentada por el profesor Eduardo Alberto Cano en los países de Francia, Grecia, Polonia y Bélgica. Organizó un homenaje al escritor y dramaturgo, miembro de la Academia Francesa, don René de Obaldía, presidente de honor del Encuentro Literatura Hispanoamericana, con la entrega de dos certificados de reconocimiento por su trayectoria impecable. El primero, por la Alcaldía de Panamá, y el segundo, de la Academia Panameña de la Lengua. Ha organizado conciertos por el pianista internacional, perdón, el pianista internacional Stefan Bled en el espacio de Simone Will en Limoges, Francia. Esto fue en el 2015. También organizó una lectura de la obra de teatro de Molière, o El Fantasma de la Noche, por el actor, director de teatro y autor Bernard Ortega, en el dominio de Falleras en Limoges, Francia. Esto en septiembre del 2014. Lo que entonces nos deja a nosotros, pues, muy claro, de la actividad y el dinamismo que tiene una de nuestras escritoras, Flor María, Panamá. Gracias, doctora Lilia. Seguidamente vamos a una breve semblanza de una de las autoras invitadas, Sara Bazán. Bueno, ¿Ferri se encuentra presente? Bueno, iniciamos, entonces, algo del quehacer creativo y el liderazgo de Sara Bazán. Sara Bazán, destacada diseñora y autora del libro. Vengo de una de las tercera generaciones de tequileros, manifestó. Indicó que todo empezó con las telas. Su abuelo, que era un inmigrante de los Estados Unidos, llega a Panamá a finales del año 30. Abren un negocio de textiles. Con el tiempo se hicieron conocidos por vender las mejores telas. Su nombre es muy conocido en nuestro medio local y representa una marca importante. A nivel nacional e internacional, Sara Bazán es, además, imagen de elegancia, cultura y buen gusto. Así como exponente reconocida en América del fino e intelectual arte de alta costura. Nació en la provincia de Colón y es de manera entusiasta y lo manifiesta, pues, a mucho gusto. Soy cédula 3. Me comenta, además, que conforma un matrimonio feliz de 25 años y del cual provienen sus cuatro maravillosos hijos. Con 18 años, presentaba colecciones, vestía a concursantes para Miss Panamá y vendía su pieza en algunas boutiques del país. En Sara se observa una personalidad que combina la sencillez y la certeza, apoyada por la experiencia real y su caudal cultural y humano. Gusta imponer y marcar siempre su estilo. Sigue su instinto y trata de pulir cada pieza al máximo. Al crear una nueva colección, lo primero que hace es seleccionar telas y el colorido que va a utilizar. Comienza la parte creativa. Pueden transformarse con los años 60. Que a esta diseñadora panameña disfrute de trabajar con chifones, crepes, tafetanes, ciberlinas, organza y cualquier material que sea de alta calidad. Sus telas son todas importadas de Europa. Y esto hace que la ropa tenga un look muy particular. No gusta de trabajar con telas sintéticas y de baja calidad, ya que es muchísimo más difícil lograr que una pieza se vea fina y pueda ostentar el sello de la calidad con propiedad. Ha vestido primeras damas en los últimos años. Ha sido un gran honor vestir a Justine Pazet para entregar la corona de Miss Universo. Fue increíble, así como ser seleccionar vestido para finalistas de Miss Universo, cuando fue realizado en Panamá. Ser nominada por la revista Vogue en español entre 10 mejores diseñadores de América Latina. Es largo el quehacer de Sara y de Flor, pero hemos hecho un extracto. Felicidades por su quehacer creativo y como autoras. Admirable la labor de ustedes. Seguidamente, invitamos a la pintora y escritora Mirla Lina Díaz, que nos va a comentar sobre la portada del libro. Lina ha viajado, ha estado en Europa, y nos gustaría que nos comentara el arte. Muy buenas tardes, gracias ahorita, buenas tardes Flor, buenas tardes Sara, Rosmery y todos los invitados, escritores invitados, y del Grupo Milenio. Es para mí un verdadero honor estar con ustedes y compartir esta bonita tarde. Sobre todo, hablarles acerca de la portada del libro. Pero yo le pedí a mi hijo que me cediera la oportunidad de trabajar lo que era la portada del libro. Y esto tiene su porqué. A inicio de los años 70, yo realicé una muestra de figuras humanas femeninas. Trabajaba en siluetas y utilizaba solo el fondo y una tonalidad. Mis temas se basaban en mis alumnas, todas eran afrodescendientes. Y en esa época se elaboraban unos peinados de preciosos, de puros moñitos, y eran verdaderas esculturas. Entonces ellas sabían que yo las estaba pintando. Así que las muy bandiditas se cambiaban el peinado todos los días y hacían estas maravillas, que yo sé que eso toma tiempo. Pero ellas sabían que eran mis modelos. Tuve la oportunidad de exhibir esta serie femenina, así silueteadas, perdón, en el Hotel Washington. Y invité con manuencia de la directora en ese tiempo del colegio Rufo Agaray, Ana María Yonde Pérez, a los alumnos a los que yo les estaba dando clase y el profesor Michel, para que participaran con sus obras. Y fue en verdad maravillosa esa presentación. Así que de inicio me impactó el tema silueteados de una femenina en la portada del libro. Aquí lo tengo, que ahorita me lo mando para que trabajara en él. Este tipo de trabajo en el que ustedes seleccionaron esa figura, ¿verdad? Bueno, yo apenas la vi, digo, estos diseños, a pesar de que es un diseño nuevo, digital, está concebido en una época que era la época de oro de Hollywood. Yo recuerdo muy bien que en aquella época las divas, esas estrellas de cine, utilizaban ese tipo de vestidos con escotes, ya sea de hombros o muy pronunciados, con guantes que podían ser cortos, medianos o largos. Y lo utilizaban también con unos abrigos de pieles finísimos, porque eran pieles auténticas. Joyas muy bien seleccionadas. Y sombreros. Cuando querían verse más sexy, utilizaban entonces unas boquillas largas para formar cigarrillos y ya venían como mujeres fatales. Pero, en esa misma época, diseñadores de la talla de Coco Chanel y también otros diseñadores, yo recuerdo que utilizaban mucho ese tipo de trabajo, claro, mucho más fino cuando se dedicaban a personas de la realeza. A los nobles. Les hacían unos vestuarios preciosos. Y también se lo dedicaban algunas artistas muy especiales. En esa época, como modelos o como sus modelos insignia. Fue una época muy bella, de mucho glamour, de mucha seda, de mucha piel, de mucha joya. Sombreros bellísimos. Y en esta silueta yo encuentro todo eso. Encuentro un escote, de hombro a hombro, guantes, pero lo más coqueto que me gustó fue la pose. Porque allí denota toda la femenidad, toda la coquetería, pero también toda la elegancia y todo el glamour. Por eso me gustó mucho el diseño, porque mientras menos, es más. Y la simple silueta concretó todo lo que ustedes son, tanto Sara como Flor. Las dos son mujeres con carácter, mujeres sensuales, femeninas, muy femeninas. De lo contrario, Sarita, que es una artista y diseñadora, no podría crear cosas hermosas. Flor, que tiene una sensibilidad a flor de piel, están recogidas en una simple silueta. Por eso digo, mientras menos, lo que uno va encontrando allí, va reafirmando la portada del libro. ¿Cómo ustedes se portaron ante la adversidad? Con elegancia, con alegría, poniéndose cada día más bellas, más coquetas. No quisieron para nada que nadie las viera, ni les tuviera lástima, con misericordia, nada de eso. Sino que todo lo contrario, revertieron. Ustedes, la actitud de muchas otras personas, que al atravesar por ese mismo percance, no lo tomaron en esa forma. Obviamente, cada persona asume un rol. Y ustedes asumieron el suyo con elegancia, con glamour, tal y como les ponen en el libro. Yo la felicito de verdad, me gustó mucho la sencillez con que comenzaron en la portada. Y también como fueron introduciendo poco a poco, ¿verdad? Por temas, todo su sentir para apoyar a otras personas. En cuanto al mismo libro en sí, les quería comentar lo siguiente. Cuando la adversidad toca nuestras puertas, o la enfrentamos o nos dejamos vencer por ellas. Es allí donde la mujer hace gala de mucho ingenio. A ustedes les tocó en una forma, pero hay personas con menos poder adquisitivo, a las cuales conozco y entre esas pueden tener la plena seguridad. Estuvo mi madre. La asumieron a su modo, pero con la misma alegría, con la misma valentía y con el mismo don aire. Recuerdo perfectamente que cuando mamá perdió su cabello, ella quiso comprarse unos turbantes. ¿Cuándo mi mamá usó nada en el pelo? ¡Nada! Se puso turbantes. Y cuando comenzó a salirle, ella que era cholita, cholita, o sea, el pelo completamente como flecha, le salió rizado. Y me pregunta, entre temerosa y risueña, oye, ¿y será que me voy a quedar con el pelo así hasta que yo me muera? Pero no. Resultó ser que ese cabello que le creció así rizado, volvió a su normalidad. Yo quise hacer esta pequeña acotación con relación a mamá, porque ella también, al igual que ustedes, fue una sobreviviente. Es muy interesante tu participación. Agradecemos a Mirla. Ella nos va a hacer un pequeño epígrafe de mi autoría sobre la mujer. He dedicado a nuestras autoras y a Sara. Es algo breve, un epígrafe. Verly de León, lectora milenio. Por Aura Méndez. Ser mujer es como un libro lleno de imágenes secretas. Sobrevives centenares de veces. Eres sempiterna, roca de sudor y faro. Mujer de arcilla, agua y sol, y de acero ante lo inestable. Mujer mansa, gladiadora, alegre, mustia, madre, esposa y soñadora. Sobrevives con las lámparas de tu sangre. Mujer obrera, lluvia, poeta, gaviota, astilla, caña dulce y espejo. En tus manos, acero y bálsamo. Con mucho cariño para nuestras autoras y todo el público. Seguidamente, invitamos a Mayra, otra lectora milenio, para que nos haga una breve semblanza. Mayra es una de las mujeres aguaduceñas que siempre está en el movimiento feminista. Adelanta, Mayra. Muy buenas tardes a todos. Me encanta estar aquí compartiendo con ustedes. Un gran abrazo a Flor. Muy querida en nuestro grupo, Milenium. Y también a nuestra querida colonense, a Sara, C3, C3. Vamos hacia adelante. Como dicen, ahorita también estoy aquí en Aguadulce, en los movimientos feministas. La verdad que la fortaleza de las mujeres es increíble. Nosotros, las mujeres, hasta enfrentar un pequeño resfriado que para el hombre, a veces significa ya el final. Para nosotros es tan igual que enfrentarnos a la misma muerte. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado esa capacidad de disimular, de echar hacia adelante, de dar la mejor fresa de pollo. Todo en bien de la familia y en bien de la humanidad. Lo cual nos hace inigualables y muy valiosas. Dentro de todo este hermoso libro, recorre también, yo vengo de una familia también de guerreras. Mi hermana, que una, gracias a Dios, es una líder dentro de todo lo que tiene que ver con el cáncer en Panamá. Y la otra, que no, que no, Dios la llamó, pero hasta el último momento decía, You feel the way you look. Tú te, tú te, tú te sientes como tú te ves. Y mi hermana siempre linda, arreglada, nos motivaba. La verdad que ustedes tienen mucha razón y me alegro mucho de que hayan producido entre las dos este bello, este bello libro. Yo les quería hacer una pregunta. ¿Qué impacto ha tenido en su vida el haber compartido a través de este libro sus experiencias personales tan difíciles? ¿Cuáles han sido los comentarios más gratificantes recibidos por ustedes dos? Gracias. Flor, ¿contesta o contesto yo? Contesta tú, Sara. Bueno, muchísimas gracias primero que todo por esta invitación y por la oportunidad de comentar sobre el libro con todas ustedes. Muy agradecidas. Creo que como satisfacción más importante es que si podemos motivar y darle esperanza a una sola persona, es suficiente satisfacción haber hecho este libro. Motivar, dar esperanza, demostrar que no es el fin del mundo, que hay que tener fe, que se puede echar para adelante. Es importante transmitir eso. Cada persona está en una situación distinta, es cierto, y nosotras dos fuimos muy afortunadas y estamos muy agradecidas de la forma en que pudimos afrontarlo. A otras personas les toca más difícil, a otras personas no tienen las facilidades, es cierto, pero la actitud es todo. Entonces, no importa en qué situación estemos, no importa qué tan duro nos toque afrontarlo, pero si tenemos la actitud correcta y somos positivas y tenemos fe, vamos a salir adelante, no importa qué. Muchas gracias. Buenas tardes, me da mucho gusto verles, hay rostros aquí familiares, me da mucho gusto ver a Sara y a Flor, que no las veía hace mucho tiempo. Y bueno, más que nada, estoy como uno más de los invitados a esta conversación, a esta revaloración del libro, a casi ya dos años de haberse impreso. Estamos discutiendo al principio de la reunión, antes de que se integrara el resto del grupo, que fue en 2018, que se imprimió en octubre, y la presentación se hizo a principios o a mediados más o menos de 2019. Entonces, pasa el tiempo, fue una experiencia, a mí particularmente me ganó desde el inicio, desde que tuve el primer contacto con Flor María, y vi que había en su historia, que ya la tenía bastante avanzada aún, ya más allá de un cargo del cultivo, un trabajo en sí mismo, pues que había naturalmente que aderezar con algunos datos adicionales para poder que el proyecto cobrara, digamos que la extensión del libro, ¿no? Bueno, por supuesto, entonces, Flor María me habla de que dentro de este proyecto también está Sara, y yo no conocía a Sara, a Flor la había conocido algunos meses antes, habíamos interactuado, y fuimos a la oficina de Sara, y allí, en una reunión muy breve, presencial, tramamos, más o menos, la guía de trabajo, de lo que sería la parte de Sara, porque ya con Flor María habíamos avanzado bastante el texto, y yo le había dicho a ellas dos al principio también, que bueno, que sí, que estamos extrañando el asunto presencial y demás, pero que no olviden que este libro se editó mientras Flor María estaba en Francia, y yo con Sara la veía también online, trabajábamos online, a veces creo que eran por llamadas telefónicas, y tenemos el Google Drive, y fue una experiencia que la tecnología nos ayudó a resolver muy bien, y siempre, siempre ellas, ambas, mantuvieron una actitud, no quiero decir positiva que sí, pero una actitud distinta frente a los sucesos individuales de cada una de ellas, de lo que podíamos haber llamado ese padecimiento, nunca hubo negación, más bien fue una danza de contrarios, ellas siempre supieron a qué se estaban enfrentando, pero finalmente, pues, danzaron muy bien, y aquí están, aquí están entre nosotros, más vivas que nosotros, entonces, yo quería resaltar eso, agradecer la oportunidad, de que me hubiesen permitido participar de ese proceso de documentación, pero al mismo tiempo, de contar una historia gratificante, porque lo es, dentro de todo lo difícil que puede tener en el fondo, y cómo ellas utilizaron ciertos escalones, ciertos aperos, ciertos atributos personales, para darle una visión distinta, yo pienso que es un asunto de visión, y ciertamente, en muchos de estos casos, la visión puede marcar la diferencia, eso es todo lo que quiero decir, estoy muy agradecido de haberlas conocido, y bueno, ese libro ya se agotó, ¿verdad? O debe estar en proceso de agotarse, y si no, sería bueno, a mí como editor me toca decirle, aquí quieranlo, que es un testimonio que se aleja, se aleja, si alguien pudiera pensarlo, de cualquier banalidad, que tiene profundidad, que fue escrito con una gran fuerza interior, y con testimonios de dos mujeres ejemplares, activas, cada una en su especialidad, y bueno, con dotes también de contar, ya son dos contadoras natas, de historia, así que ahí está el libro, yo solamente serví de vehículo, muchas gracias. Muchas gracias, Salvador, lo importante de este libro, que este libro nace en Panamá, Francia, editado aquí, por nuestro, ¿no? Escritor Salvador Medina Barahona, así que es un libro, un libro, que nace en Panamá, felicidades Salvador, queremos pues el asunto del tiempo, queremos darle la palabra, y que nos den, brevemente también, votamos en Zoom, jugamos con el tiempo, a Flor y a Sara, que nos den un mensaje, sobre el quehacer de ella, cuál es su valorización, en cuanto al libro, al arte, adelante, Flor. Bueno, muchas gracias, Rosmarie, y Aura, por esta invitación, muy contenta, de poder ver a Salvador, aunque sea en la distancia, y a mi querida Sara, agradezco también a todos los que han participado, en esta conferencia, igual que Sara, pues estoy muy, muy contenta con el resultado, trabajamos muy duro con Salvador, que, Salvador es una persona muy especial, yo lo quiero mucho, le tengo mucho respeto, es una persona muy seria, muy estricta, y teníamos que estar al pie del cañón, trabajando con él, me alegro mucho, que este libro haya gustado, porque es un libro que, es muy positivo, y durante, todo ese tiempo que yo había pasado, de, esa experiencia, han nacido todos mis eventos culturales, de los cuales no puedo, tampoco alejarme, y esos bebecitos que yo tengo, que presento, cada vez que puedo, ha sido mi mejor regalo, y es lo que, me une, de cierta manera, al cáncer, teníamos que terminar con ese tabú, que hay, hacia el cáncer, hacia las personas, que padecen, de cáncer, y que están pasando por algún tratamiento, claro, Sara, ha sido, una gran, inspiración, Paola Schmidt, igualmente, este tema, pues no se usa para limpiar, yo te he dicho, varias veces, que para limpiar el mostrador, se usa los tabú, yo estoy muy agradecida, por todo lo que, este libro, nos ha aportado, tanto a Sara, como a mí, y a todos aquellos, que le puedan servir también, como, un libro inspirador, porque no es un libro triste, no habla de nada, que les pueda deprimir, al contrario, es muy motivador, ¿ya, Flor? Sí, sí, ahora, queremos también, darle la palabra, nuevamente a Sara, para que nos diga, su valorización, cuál es su valor, sobre la obra, y su experiencia, en el arte, junto, literatura y arte, bueno, yo tengo que agradecer, a Flor, porque, en el momento, más difícil, de aceptar, la situación, que estaba pasando, Flor, me envió un mensaje, por Facebook, y me confesó, que ella había pasado, como mismo, y me mandó, unas fotos, de ella, que, me, me hicieron, de una vez, sentirme mejor, me alegraron, me dieron fuerza, y después, cuando me invitó, a participar, en este proyecto, le dije, de una vez que sí, porque realmente, pensé, que lo que ella, me transmitió a mí, en ese momento, triste, y difícil mío, cuando me envió, sus fotos, de cómo ella se veía, de cómo ella, lo enfrentó, a mí me ayudó muchísimo, mentalmente, me levantó, mi ánimo, mi espíritu, y cuando me invitó, a participar, en este proyecto, sentí que, íbamos a hacer, nosotras, lo mismo, por otras mujeres, que estaban pasando, por lo mismo, entonces, le agradezco, esa oportunidad, porque realmente, creo que, en los momentos, más oscuros, y difíciles, cuando uno está, eh, usando, esta información, y todo lo que nos espera pasar, y los tratamientos, y perder el cabello, y, en mi caso, pues, que fue una macetomía, o sea, todas estas, todo, aceptar todo esto, y digerirlo, en el momento, realmente es difícil, por más que, uno quiera decir, eh, que no, que no es importante, hoy digo, bueno, que importa el pelo, que importa el pelo, en el momento, es difícil, es difícil, más, declararlo, procesarlo, porque somos mujeres, y tenemos vanidad, y, y nos gusta vernos bien, y nos gusta, siempre, tener una imagen, de que estamos sanas, saludables, al menos, para mí, es importante, no despertar lástima, en nadie, entonces, eso era importante, y, pienso que si, transmitimos esa positividad, y esa, esa fuerza, y esa actitud, va a ayudar, a muchas mujeres, que se encuentran, ahora mismo, eh, en esa, en esa situación, ya que el cáncer de mamá, es algo tan común, tan frecuente, en mujeres, que realmente, pues, tratamos de ayudar, en lo poquito, que se pueda, gracias, Sara, bueno, queremos también, agradecerles, los que están presentes, aquí tenemos, una destacada, escritora, Rocío Durán Parva, bienvenida, también tenemos aquí, a David Robinson, Tarantinori, Yubeli Arández, Doctor Icaza, y nuestra fundadora, Rosemary Tapia, que siempre nos acuerdan, si se me queda alguien, por favor, y los lectores, Milenio, también agradecidos, todos los que están presentes, así que, se queda alguien, y por supuesto, la óptica, San Juan de Aguadulce, aquí está la doctora Montejo, que es parte del programa, aquí en Aguadulce, y que con ellos, trabajamos 14 años, y estamos leyendo, gracias a su, quiero, en nombre de, siempre de lectores, darles, mi agradecimiento, a Sara, y a Flor, escritora, de un libro, de testimonio, que ayudaría, y ayudará, a muchas personas, también, a los miembros, del círculo, milenio, por toda la participación, durante 14 años, pero, muy especialmente, quiero, ponderar, la coordinación, de la coordinadora, de Cocle, la incansable, poeta, Aura Méndez, de Canova, por su, maravillosa gestión, cultural, es incansable, siempre, está pensando, en un nuevo proyecto, así que, yo quiero, agradecerles, a todas, en nombre, del proyecto, sociocultural, siembra de lectores, gracias, Gracias, Rosemary, invaluable, tu apoyo, ahora, invitamos, a la lectora, Lilia Córdoba, con la sección, performance, sobre, creo que está, recreado, en el libro, de Flor y Sara, adelante, doctora, y así es, como decía, hace un rato, la verdad, que, me gustó mucho, la observación, que hace Flor, porque, definitivamente, el libro, no es para nada triste, yo encontré, a dos mujeres, que se parecen, mucho, en muchas circunstancias, la vida de Sara, cambia, en el 86, con el fallecimiento, de su padre, y con su matrimonio, la vida de Flor, cambia, en el 88, cuando sale de Panamá, a recorrer el mundo, hasta que, en la década del 2000, se queda en Francia, veo, que hay contrastes, Flor dice, que como ella, no es muy alta, a través de la quimioterapia, pudo deshacerse, de esas libritas, ella lo ve con optimismo, pero por otro lado, Sara, menciona, que no perdió, ni una libra, entonces, yo encontré, notas de humor, y las dos, tienen angelitos, para Flor, su angelito, ha sido su abuela, y para Sara, su angelito, fue su amado padre, sin embargo, dentro de todas, las anécdotas, a mí me gustó mucho, una, me dio muchísima risa, y se llama, la Coca-Cola, dice, estaba varios días, pudiendo, solo tomar agua, y me daba terror, no poder volver, a disfrutar, de un chocolate, recuerdo, que una vez, en el hospital, recuerdo, que una vez, en el hospital, vi a una señora, zampándose, una botella, de Coca-Cola, y yo sorprendida, es lo menos, que yo hubiese, podido hacer, su esposo, entonces, me contó, que ese, era su tercer, cáncer, y que nunca, había dejado, de beber, su bebida, favorita, me lo dijo, con tanta naturalidad, que estoy, aún, anonadada, quizás, no sé, si estoy, arrepentida, de no haber hecho, lo mismo, Flor María, esa es la historia, de la Coca-Cola, ella menciona, también, otro, que también, me dio, me dio mucha risa, que fue, la etapa, en donde, no se acostumbraba, a usar, la peluca, y dice así, las cosas, que uno pasa, y Limón, a veces, hace mucho viento, y como nunca, aprendí a ponerme, la peluca, correctamente, me daba miedo, que el viento, me la fuese a volar, tampoco, podía bajar, la cabeza, sin sostenerme, la peluca, por terror, a que se me cayera, un día, al viajar en tren, la peluca, se movía, a saber Dios, cómo, y si me despertaba, con el partido, no sé por dónde, me levantaba, con la mayor naturalidad, y la acomodaba, abrazo, Flor, saludos, Sara, muchas gracias, muchas gracias, la verdad, que, yo todavía, después de estos dos años, cuando leo, ciertos pasajes, del libro, me, me he hecho a reír, y eso, gracias al Salvador, que, nos dio, todos esos secretitos, para poder, poner, esas palabras, que, que, que se necesitan, para hacer, de una frase, algo, vivo, y era lo que necesitaba, de verdad, que yo, con Salvador, yo, todos los libros, y si yo tuviera, esa facilidad, de escribiría, muchos libros, de todas las experiencias, que he tenido, con todos estos, maravillosos eventos, que, que organizo, y yo le estoy, muy agradecida, a Salvador, que es, muy reconocido, en Panamá, y en Latinoamérica, de haber aceptado, trabajar, con, con Sara, y, y conmigo. La verdad, es que Salvador, fue un Salvador, porque, sin Salvador, yo nunca, hubiera podido escribir, o sea, para mí, fue, un reto, un reto, bien importante, porque, realmente, no es lo mío, escribir, pero, con su ayuda, fue, fue fácil, digámoslo así, no los hizo fácil. Sara, yo te tengo una pregunta, yo quiero saber, después de ese amor platónico, y tu afán, desde los ocho años, que tuviste, de ver a la banda, de los Beatles reunidas, cómo cuentas en el libro, lo mucho que te dolió, la muerte de John Lennon, en sí, y que después del 2006, decidiste, voy, a conocer, la banda, has ido por todos los continentes, siguiéndolo, en el libro mencionas, que en diez años, fuiste a ver, el concierto de Paul McCarthy, que conoces a los guardaespaldas, que son tus amigos, yo me imagino, que tienen hasta un grupo de WhatsApp, cuéntanos, qué tal fue esa experiencia, de, no sé, me imagino, que tienes fotos con él, qué tal, cómo es él como persona, bueno, no lo he conocido, a manera personal, me he podido tomar fotos, con él dos veces, justamente antes, de comenzar un concierto, cuando han hecho, un backstage, y, una conversación breve, nada, nada, íntimo, o, como una amistad, realmente no, pero, también es suficiente, tener una foto, con mi ídolo, ha sido, ha sido, una de esas cosas, que están en el pocket list, y, por supuesto, con su banda, y conocer, aparte, de que los conciertos, son espectaculares, la experiencia, de poder viajar, a lugares, que quizás, no hubiera ido, si no fuese, porque, había en estos conciertos, pues, ha sido increíble, ha sido una experiencia, increíble, la verdad que sí, y la música, la verdad que, la música, ayuda muchísimo, ayuda mucho, a relajar, a motivarse, es importante, es muy importante, la verdad, yo las felicito, a las dos, y pienso, que es el sentir, de todos los que estamos aquí, y, sí, el libro, nos transmite eso, ¿no?, que la música, las dos estuvieron, durante sus tratamientos, enfocadas, en la música, y siento, que las dos, desde que se levantaron, como el ave fénix, fueron dispuestas, a cumplir sus sueños, y la verdad, que estamos muy orgullosos, de ver las principales, me encantan tus diseños, aparte, gracias, muchas gracias, y, bueno, faltan 10 minutos, a veces aprovechamos, si alguien quiere, comentar más algo, preguntarle a Flor, a Sara, o al editor, Salvador Medina, aprovechen, que estamos con ellos, aquí, me gustaría hacer, una pregunta, yubel, en función, de aprovechar el tiempo, yo estuve, en la presentación original, en la Universidad de Panamá, del libro, y esta trilogía, entre Sara, Flor y Salvador, fue maravillosa, y fue trabajosa, como hacer un libro, sí, sé muchos detalles, todo lo que se ha leído, sobre todo, de la misma voz, de mi amiga Flor, y me cuenta, que hoy en día, pues ella tiene su peluca preferida, pero bueno, esos fueron momentos, muy difíciles, para ambas, mujeres, y independientemente, del tema religioso, o de la religión, de cada quien, siento que, fue un salto cuántico, en la vida, de ambas, mujeres, con importancia, en la sociedad, con, con una visión, muy diferente, de lo que era su vida, hasta entonces, ¿en qué pensaron? ¿en qué, en esos momentos, tan difíciles? ¿en qué, a qué, se aferraron? Cada una, por individual, yo oí, que tenían un ángel, pero siempre, hay algo, en lo que debemos, tener, fe, y creer, ¿qué las hizo pensar, que iban a salir, de, ¿qué las llevó a la fe, de que iban a salir, con bien, de esta enfermedad, que es solo nombrar, de solo nombrarla, pues la gente, según médicos, con los que yo he hablado, pues es una experiencia, que vivimos todas las familias, y lo vivimos de manera personal, también, que es el cáncer, cuando, les dije, les dieron a cada una, ese nombre, ¿en quién confiaron? ¿en quién tuvieron fe? ¿en quién creyeron? Dios. Cualquiera de las dos, la puede contestar, o la, creo que, creo que, creo que Dios, está con nosotros siempre, y estamos en manos de Dios, exacto, exacto, ahora, a mí cuando me lo anunciaron, no, lo primero que yo pensé, era en mi cabello, lo demás, era, era secundario, era como, como que todavía, ella no podía creerlo, ya cuando estás, en el tratamiento, si tú, tú, no es que te aferras, porque, uno ya, uno cree, uno, 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 por lo menos, yo creo en, en Dios, y por supuesto, que eso fue lo que más me, me ayudó, yo sabía que yo no estaba sola, y tenía mi familia, mi esposo, pensando en mis hijos, también, y sobre todo, en mí, porque soy muy coqueta, y no quería tampoco, andar por allí, con esas, esas caras tristes, y, y, no, no, no tanto que dijeran pobrecita, porque a lo mejor lo habrán dicho, ay, la pobre, sino, demostrar que, a pesar de ese tratamiento tan fuerte, como es la quimioterapia, uno, se puede ver bien, lo que necesita es la voluntad, claro que hay días, en que uno está, mucho mejor, y otros días, más bajo, pero, aún así, cuando, mira, cuando yo me mudé a Limoges, nadie lo sabía, y no se lo dije a nadie, hasta el final, ya cuando me vieron con mi cabello normal, y, y mis ojos de color normal, porque en ese entonces, yo era tan coqueta, que yo utilicé ojos, lentes de contacto de color verde, oliva, y era rubia, yo estaba, bueno, fantástica, de hecho, cuando le envié las fotos a Sara, tampoco lo podía creer, porque no se notaba, digo, no se notaba, y, pero Flor, pero a ti no se te cayó el cabello, me dice, Sara, eso es una peluca, así es, así es, pero, y ahí la tengo, por ríjeme si me equivoco, Flor, que, al uno verse en el espejo, y verse, en cejas, sin pestañas, cabello, demacrado, creo que, verse así, influye, en el estado, de ánimo, y en, en cómo uno se siente, yo, por eso, antes de comenzar los tratamientos, decidí, hacerme el tatuaje en las cejas, tenía a mano, pestañas falsas, que me las ponía, o sea, traté de prepararme, para evitar, tener que, enfrentarme a mí misma, en un espejo, en esa situación, porque, es difícil, es difícil, verse uno mismo, tan, golpeado, y tan, frágil, que creo que, afecta, el ánimo, de la persona, sí, definitivamente, yo pasé, por algo parecido, una cadena, de eventos, a mí, no se me cayó nada, pero, muy coqueta, siempre, ¿ve? Pagaron una, enfermera particular, y yo le decía, píntame la ceja, píntame la boca, píntame la boca, pero yo, antes de lavarme los dientes, me pintó la boca, y, me decía el doctor, cuando llegaba, a mí, no me engañas, te echas pintura, pero a mí, no me engañas, va, te voy a sacar, de la hospitalización, cuando yo diga, y, efectivamente, uno pasa, por todo ese proceso, primero, engorroso, para uno, como mujer, sobre todo, pero, definitivamente, opino igual que ustedes, me calmé, y dije, señor, en tus manos, no me quedo más, de otra, en tus manos, y hasta el sol de hoy, exactamente, la quiero mucho, Salvador, quería comentar algo, muy brevemente, antes de que se nos acabe el tiempo, es el asunto, con la comida, y ellas dos, formarían un asunto estricto, en los horarios, un día, y está en el libro, llega a una cita, y se estaban, demorando, más de la cuenta, en atenderla, y ella amenazó, con comerse, un pescado, que estaba en una pecera, ¿verdad? y como ella llegaba, como ella llegaba, y era así, siempre tenía ese sentido, el humor, que a veces colindaba, con el humor negro, ¿no? Si no me atiendes, me voy a comer ese pescado, en la pecera, y por otra parte, Sara, nunca bajó de peso, porque se la pasaba comiendo, e incluso llegó, había desayunado un día, no sé si estabas en Nueva York, y había una apertura, de Tiffany's, y entonces hicieron la fila, para desayunar ahí, a pesar de que ya habían desayunado, dormido, almorzado, y acababan de comer, pero querían consentirles, y también entonces, ahí sí aprovechaste la oportunidad, y dijiste, que se lo tomaban con humor, porque tenían que hacer una fila para entrar, y ustedes, ¿verdad? Llegaron allí, y dijeron, queremos entrar, no señorita, la fila está hasta por ahí atrás, y entonces, los acompañantes dijeron, no es que ella tiene cáncer, inmediatamente se aprovecharon de la situación, y entraron, y quedaron ahí comiendo en primera fila, o sea que, tuvo también, sus lados, cómicos, y, también es juega vivo, ¿no? Ahorita, ahorita, yo quería, dar las gracias, por la invitación, que nos hacen, de estar aquí con ustedes, felicitar, nuevamente, ahorita, a Rosmeri, y por supuesto, a Flor, a Sara, y también al Salvador, de parte mía, y de Fran, porque, de verdad, de verdad, que realmente, yo creo, siempre he dicho, que, más vale actitud con C, que con P, pero en este caso, de nuestras queridas Flor y Sara, y Salvador, se unen las dos cosas, y, al final de la historia, lo más importante, es eso, que vivimos en un mundo, donde, como dice la palabra, habrá aflicción, pero de todos, Dios nos librará, en la medida, en que tengamos la actitud, y la fe, adecuada, así que, gracias por esta invitación, aquí estoy con mi esposo, y también está mi mamá, que está acompañándonos, y estamos disfrutando, y riéndonos, del pescadito, esa que casi se lo come, Flor, el sushi, el sushi, pero, pero mucho gusto, saben, y los queremos mucho a todos, y, gracias por tenernos en cuenta, y a Rosemary también, felicitaciones, porque, todas son muy valiosas, y, y tienen de verdad, una, un ánimo bien grande, así que, eso es bien importante, gracias. Gracias, yo quisiera, yo quisiera saludar, a una amiga muy querida, Jasmine Díaz, mexicana como yo, hemos estado conectadas, ella forma parte, también de ahora, el cuarto encuentro, de literatura hispanoamericana, que se presenta, a finales de septiembre, en el Instituto Cervantes, y tengo también, a, protocolo, pero,